Hay comentarios absurdos que no merecen la pena. ¿Tiene miedo de que lo roben? No, miedo no tengo. No es un miedo, el miedo de la persona que es cagona. Es una preocupación por cómo truncan luego derechos jurídicos a través de robar evidencias y laburo. Y después... Que tengo miedo de que hagan siempre lo mismo y que si tuviera miedo no saldría a laburar. O hacer las cosas que tengo que hacer. Bueno, qué argumentos tan pobres que tienen, ¿no?